Muy bien, muy bien, estamos en comunicación con Jaime del Castillo, estamos en comunicación con Jaime del Castillo, buenos días, estamos con la Voz del Pueblo a través de Superlatina, adelante, saludos para todos en Pichanaque. Buenos días, buenos días, mi estimado amigo y colega, un saludo para todos tus respetables oyentes ahí en Pichanaque, para tu programa La Voz del Pueblo en Superlatina, a tu servicio, a tu disposición. Muy bien, estamos entendiendo ya esta coyuntura electoral, estamos muy cerca a un proceso electoral de 2016, y tenemos un panorama, por ejemplo, del primer término, la TACA contra Keiko Fujimori, me parece que el jurado electoral especial, el día de hoy, tiene que dar ya finalmente su respuesta en cuanto se refiere, digamos, a la TACA presentada. Lo mismo ocurre con PPK, a raíz, digamos, de haberle entregado también nota ávila de la ciudad de Buenos Aires, y me damos a Mendoza, que justamente fue ese día de ayer, y antes de ayer, a través de algunos programas de selección nacional, ha habido muerto en el sentido de que estaría comprometido con esto de las agénitas de la primera dama, de la bien herida. Bueno, pero habría que ver de dónde procede esa denuncia contra Verónica Mendoza, ¿no? Si lo hace Cecilia Valenzuela no tiene ninguna credibilidad, ¿no? Porque creo que todos los ciudadanos medianamente informados, sabemos que Cecilia Valenzuela hace tiempo que ya no goza de la credibilidad periodística, que sí goza, por ejemplo, César Gildebrandt. Todos sabemos, pues, de que hay un canal donde ella trabaja, que prácticamente ha sido comprado por el grupo minero, es un canal donde el anticomunismo brota, ¿no? De forma natural y espontánea, donde todo es a favor de la minería y de los grupos de poder, pues entonces esta acusación tenía que provenir de esa esquina. De otro lado, entrando al tema de fondo, pues, no hay nada concreto, ¿no? En primer lugar, un perito que ya está dado de baja, su asociación no existe, ¿no? Y es su mera opinión, ¿no? Él puede opinar también que el Perú no es una república, sino que es cualquier cosa. Él puede opinar lo que sea, pero no hay ninguna seriedad. Lo único que están haciendo es confundir a la opinión menos informada. Lo cierto es eso, que están buscando a gente que no tiene educación, no tiene cultura, no tiene formación, no le interesa la política y vive, pues, de programas como esto es guerra y tonterías. Entonces, a esa gente sí la puede engañar, la puede sorprender y la puede confundir, ¿no? Al fin y al cabo tienen DNI. Pero los que estamos informados de esto sabemos que es una patraña sucia, ¿no? Un bill boicot contra la candidata que, lamentablemente para ellos, no tiene una hoja sucia, ¿no es cierto? No ha sido lobista, no ha regalado plata como cancha, ¿no? No es copista, etcétera, etcétera. No, o sea, no nos preocupemos porque no tiene ningún asidero, no tiene ninguna base científica, no tiene ninguna credibilidad la señora Cecilia Valenzuela, y hay que decirlo claro y directo. Yo sería el primer preocupado, ¿no? En decir y aunarme a ese coro de críticas en el sentido que Verónica Mendoza debería aclarar más en la situación. Pero al contrario, yo le diría a Verónica Mendoza que siga su camino, ¿no? Y que siga diciendo las verdades que está diciendo y que siga exponiendo su plan de gobierno que es el que le está dando éxito, ¿no? Porque como yo lo anuncié para cierta radio, cuando ella estaba en el 1.000 creo, nadie le hacía caso. Yo les dije que Verónica Mendoza tenía opciones para ser presidente de la República. Lo dije clarito y ahí está grabado. Y acerté, como siempre, ¿no? Este, disculpen si no hay modete ahí. Acerté porque ahora ella tiene más opciones presidenciales que muchísimos otros, ¿no? Con o sin Keiko Fujimori. Ahora, con respecto a la tacha PPK, me parece que este está fabricado para desestabilizar el sistema. PPK necesita llamar la atención y ya sabemos que este señor no tiene escrúpulos de ningún tipo, ¿no? En una elección anterior se dejó agarrar los runtos. En otra elección, o hace poco, en esta elección, se bajó los pantalones, o le bajaron los pantalones, entre comillas, en un mercado. Y ahora nos mete el cuento de que regaló cerveza, todo, para saltar a primera plana. Para mí que es un truco, es un truco publicitario y ahí queda la cosa, ¿no? Lo de Keiko Fujimori, pues lo dije también para otra radio, que si se había sacado a Julio Guzmán y a Acuña, pues por la misma razón, el mismo derecho, Keiko Fujimori también debe ser sacada, ¿no? Eso ya lo advertí. Así que esperemos nomás los resultados, ¿no? Él dice y mencionó que concretamente, estas tachas contra Keiko Fujimori, igual manera contra Pedro Pablo Zucinich, solamente, digamos, es algo fabricado como para llamar la atención, pero en el fondo, usted no reconoce, supone que ese jurado electoral especial no va a dar bien, digamos, a poderlo sacar de ese proceso electoral, ni a Keiko ni a PPK. Eso es lo que realmente nos está planteando este país. No, 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 lo de PPK me parece que está fabricado, ¿no? Porque quien anunció el regalo de las cajas de cerveza sería el responsable de todo este entredicho y en la exposición van a manifestar eso, que ese truco le pueda costar a PPK ser tachado, pero eso es otra cosa diferente. Lo de Keiko Fujimori, eso sí está clarísimo. Ha habido o hubo, hubo regalo, hubo dádivas, hubo entrega de premios dinerarios en un acto proselitista. Keiko Fujimori debe ser sacada, excluida debidamente. Además, lo de Keiko Fujimori es un tema político de primer orden, porque todo el país la está repudiando. Todo el país. En Lima la marcha fue multitudinaria. Las fotos están en las redes sociales. Fotos que algunos medios ni siquiera han colocado, de algunos medios de prensa grande. Pero lo de Keiko Fujimori, todos, creo, los medianamente informados, sabemos que Keiko Fujimori está siendo rechazada y repudiada en todas las ciudades donde ella pisa. O sea, esto no es un invento de nadie. El Perú rechaza a la hija de la corrupción, a la hija del narcoestado de Fujimori. Entonces, está clarísimo que Keiko Fujimori ya es un problema político de primer orden. Por lo tanto, el Jurado Nacional de Elecciones, lo que tiene que hacer, al igual que el caso Julio Guzmán, es excluirla del proceso porque hay más que suficientes pruebas. Ahí no tenemos el tema de que si hay duda o no hay duda. Existen pruebas y Keiko Fujimori debe irse. Así es, en sí, de facto. Así es, en sí, de facto. Ya, en sí, para poder terminar el día de hoy, se tiene pues, sobre todo que Keiko Fujimori está haciendo su ejercicio a nivel de la selva central. Específicamente está pues hoy en Canache a la una de la tarde. ¿Qué podría dar? ¿Cuál sería su mensaje en cuanto se refiere a esta candidatura? Que lógicamente está en el primer momento, digamos, después de la respuesta. Y así como también ella aún todavía sigue manteniendo, su gobierno va a ser totalmente diferente, digamos, a lo que ha sido su padre, fue el tercero Fujimori. ¿Cuál sería finalmente finalizar que Keiko sea a los oyentes de la voz del pueblo que vivimos a través de la escuela latina? Mi mensaje es clarísimo. Keiko Fujimori ofende a Pichanaque visitándolos hoy a la una de la tarde. ¿Y saben por qué? Porque selva central está considerado como un bastión fujimorista. Selva central está considerado como votación electoral dura del fujimorismo. Se cree o el Perú considera que selva central, incluyendo Pichanaki, son admiradores de Alberto Fujimori. Esa es la percepción que tenemos aquí en Lima. Entonces Keiko Fujimori ofende a Pichanaque. ¿Por qué? Porque en este momento crítico en el cual todo el Perú la escupe, le tira piedras, le tira huevos y le dice asesina, corrupta, etcétera, 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 ella se va a Pichanaque para que sea recibida en olor de multitud y que le den abrazos, besos, mimos y que las plazas se llenen y que nadie la ataque y eso va a querer mostrar al Perú y al mundo. Por eso es importante y estamos muy atentos a lo que va a hacer Pichanaque hoy. Porque si Pichanaque la recibe con cariño, aprecio, amor y estimación, significa que todavía no hay una conciencia política clara. Mientras en Lima y en todo el país ruge el Perú en contra de esa primera dama de la corrupción, contra esa mujer que puede traer la desgracia nacional, peor aún, que Alan García Pérez, que también significa otro delincuente político comprobado, entonces nosotros nos vamos a sentir decepcionados. Yo creo que Pichanaque tiene que estar a la altura de lo que el Perú está vibrando hoy eléctricamente y la consigna del ciudadano político honesto, decente y republicano es rechazar al fujimorismo en cualquiera de sus expresiones. Nosotros estamos muy atentos, porque sabemos bien que Selva Central obviamente que está agradecida por las obras que hizo Fujimori. Obviamente, eso lo sabemos hace quinquenios, pero también tienen que entender, mis ciudadanos, que todo aquel que está en el Poder Ejecutivo, titulado del Poder Ejecutivo, tiene que hacer obras. Es su obligación, porque no lo hace con su dinero. Todas las obras que se hacen en cualquier parte de nuestro país, se hacen con nuestro propio bolsillo. Y estar agradeciendo a alguien, porque hizo la pista, porque puse la agüita, porque me hizo tal o cual obrita, agradecerlo como un Dios, ya es prácticamente algo del siglo pasado. Yo sé que en Pichanaque lo tiene muy claro. Yo sé que Pichanaque también va a mostrar su rechazo contra un personaje verdaderamente nefasto que podría volver a instalar el narcoestado en el país oficialmente, como lo hizo Vladimir Montesinos y Alberto Fujimori en los años 90. Yo estoy completamente seguro de eso, y sé que esa percepción de que Pichanaque es sobón de Fujimori, esto no es cierto. Yo estoy completamente seguro que también Pichanaque va a demostrar el rechazo y el repudio contra un personaje realmente nefasto para nuestro país, mi estimado amigo. Por mi enseño le agradecemos por esta comunicación y su despedida final de este programa La Voz del Pueblo. Bueno, muy feliz, muy contento de comunicarme con ustedes. Es una oportunidad más de poderme dirigir a un noble pueblo como es Pichanaque, que conozco y siempre me encanta ir a ese lugar por su belleza, por su gente. Y bueno, desearles pues una feliz Semana Santa, una buena Semana Santa para todos ustedes. Entonces, ojalá de repente me doy una escapadita por allá por Pichanaque para conversar con los amigos y reflexionemos en esta Semana Santa, acerquémonos a Dios, ¿no? Y elevemos nuestras plegarias para que nuestro país goce de tranquilidad y de prosperidad en estas elecciones y después de las elecciones. Y hay que rezar también para que tengamos fuerza, para que tengamos lucidez, para poder alejar de nuestro país a delincuentes, a vagos, a gente que quiere llegar al poder solo para enriquecerse. Hay que rogarle al arcángel San Miguel que su espada de fuego caiga sobre las cabezas de esos demagogos, de esos sinvergüenzas, que le gusta engañar a la gente pobre, a la gente humilde, pero noble y decente. Esos son mis buenos deseos para Pichanaque y que Dios los bendiga en esta Semana Santa, mi estimado amigo.